El Estadio Héroes de San Ramón tendrá su grasa sintético totalmente renovado y el sistema de iluminación instalado y operativo para albergar todo tipo de actividades deportivas, aseguró el presidente del Consejo Regional del Deporte Cajamarca, José Banda Marcelo. A partir del día lunes la empresa empieza ya el tendido del grasa sintético. Al cierre del mes de enero prácticamente el Estadio Héroes de San Ramón está en condiciones ya de poder ser utilizado para el fútbol profesional, para la academia. Nosotros hemos tenido una conversación el día de ayer con la empresa y justamente también con el ingeniero supervisor y eso es lo que ellos expresan. Esperamos que ojalá también el tiempo no nos juegue una mala pasada y podamos concluir esta obra de una vez ya porque es un anhelo de los cajamarquinos. El dirigente deportivo también informó que el proyecto de iluminación del escenario financiado por el gobierno regional de Cajamarca está en marcha. Mencionarles que el sistema estructural ya está aquí ingresado, aprobado por el IPD de la sede central. En el tema del sistema de utilización acabamos de venir de Hidrandina con el apoyo de uno de los consejeros regionales. Nos acaba de entregar esta luz verde de esta aprobación de este sistema de utilización. La iluminación se cristalizaría con el último día del mes de febrero. Las gestiones para viabilizar el proyecto de iluminación del estadio fueron respaldadas por el consejero regional por la provincia de Cajamarca, Godo Vázquez Becerra, quien agradeció además al gobernador regional Mesías Guevara por el apoyo para que se gestione la iluminación del estadio. Doy gracias a Dios primeramente y al ingeniero Mesías de darme ese apoyo, de que gestione a la brevedad posible, porque le pedí el día de ayer en reunión personal con él que hagamos algo por Cajamarca y empecemos con muestra de avanzar con la iluminación de nuestro estadio, el San Ramón. Él mismo ha dicho, vamos a trabajar por Cajamarca y eso es lo más importante. Uno gestiona y el otro concretiza que es el apoyo que necesitamos en Cajamarca. No se abren las puertas para poder concretizar. A él le ha preocupado, él está preocupado al 100% de terminar cuanto antes posible la iluminación del estadio de San Ramón.